Hola, buenos días. Mi nombre es Vicente Enguís y quiero leeros un texto perteneciente a un proyecto mío que se llama Silencios Verticales. Con él quiero rendir un humilde homenaje a todas aquellas personas que se encuentran en esta difícil situación de no saber si tienen que emprender su vuelo, su tránsito o si realmente van a poder salvarse. Apenas tuve un sueño. La luz del alba despertó aquel día como un beso dejado en la mejilla con una fraternal caricia. Después llegó a la música invitada y el placer emergió en escalofríos ante la diosa mágica. Quizá roce el amor o fue su brillo. Seguro que fui libre de puntillas. Quijote convencido. Apenas tuve un sueño. Un errático vuelo de libélulas por buscar un lugar en las estrellas desde un rincón prohibido. La canícula dense inexorable se llevó golondrinas madreselvas para teñir la tarde. Mis manos se llenaron de miradas. Del silencio brotaron siluetas. Pero no hubo respuestas. Apenas tuve un sueño. El horizonte vuela ahora a mi lado sobre cisnes llegados de otras tierras y otras quimeras nuevas. Me asomo cauteloso al precipicio donde flotan las flores ofrendadas que mece la marea. La luz se va entornando lentamente. La noche quizá el brazo me sostenga y me enseñe el camino de la vuelta.